Un importante número de personas se encuentran haciendo fila en una de las casillas especiales que se encuentran ubicadas en el Distrito 7, esto pues para emitir el voto que llevará a la Presidencia a uno de los cuatro candidatos en estas elecciones 2012. La atención para adultos mayores es una prioridad en estas casillas especiales que se colocaron de manera para facilitar el voto ciudadano, ya sea de personas de la tercera edad o bien aquellas personas que tienen su dirección en otros estados de la república. Para lacrónica.com, Héctor Banda.